El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6546. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, viernes 21 de enero, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y vamos a conocer el ganador. Número 8, 8, 0, 8. El signo es Capricornio. Vamos a verificar el resultado. Gana el número 8, 8, 0, 8. Capricornio, 8, 0, 8. El signo Capricornio, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.